Son las banderas que colocaron los hinchas de Quilmes en reconocimiento a Gustavo Alfaro. El técnico renunció después de la derrota frente al Magro. Y su lugar lo ocupó interinamente Humberto Zuccarelli. Un Quilmes que vivió una semana complicada que culminó con la rescisión de contrato de Nelson Vivas por parte de la dirigencia. Esa es la gente de Lanús y en el granate no jugó Ezequiel Carboni. Lo reemplazó Matías Fritzer que debutaba en primera división. Los insultos para Marcelo Pontiroli. Un extra granate. Comenzaba el partido y Rodrigo Díaz que se tiraba por la derecha y lo marcaban dos. El Tupu Zavedra y Añaño. Y Zuccarelli enseguida decía ojo con el 10. Llegada de Quilmes. La peina a Osorio. Lo marca Gioda a Bombín. Continúa a Bombín. Le da de zurda y la bola que pasa cerca del palo izquierdo de Chiquito Bossio. Rodrigo Díaz la abre para Maxi Velázquez. Devolución para el Rengo. Busca colocarle el 10 de Lanús y el que contiene Pontiroli. Tiro libre para el granate. El centro, Pontiroli que no retiene. La mete Fritzler. Y saca prácticamente en la línea Lautaro Truchet. Justamente Truchet va a iniciar esta jugada. Lo busca Aldo Zorio. Media vuelta del Arcángel. No le da bien la bola que se va afuera. Rodrigo Díaz. Mete este pase largo para Graff. Y en esta misma jugada quien corría por la derecha haciendo señas y pidiéndola. Era su hermano. Román Díaz. Quien como no le llega la pelota. Muestra todo su fastidio insultando. Añaño. El chino Benítez. El pase queda corto. Alguien de la platea que reprueba el volante de Quilmes. Y el chino que lo individualiza. Le hace un gesto como no puede ser. Prueba de media distancia Fabiani. Y tapá Pontiroli. Y a Román Díaz. Como le gritaban cosas de la platea. El ex Carita. Le dice que se case. Zuccarelli que pide sobre el cierre de la primera parte. Tranquilidad. Y en el complemento llega esta jugada. Fabiani la mete al medio. Increíble lo que se pierde Claudio Graff abajo del arco. El partido era tan malo que Osorio hace reír a sus ejes y compañeros. De Bruno y Belán. Fabiani la pilla. Caño monumental a Agustín Alayes. Que después reacciona por la falta. Y cierra este pelotazo. Van a buscar la bola por la izquierda. Rodrigo Díaz y Caneo. Hay falta desde Lanús. Que Favale no cobra. Y fíjense la reacción de Alayes. Leale los labios al defensor de Quilmes. Caño hermoso del Rengo Díaz a Ñaños. Y aquí van a buscarla. Andrés Pérez de Gribarra. Encuentro en el colombiano. Y después el Vasco. Que lo va a buscar y le dice de todo. Si no llego para Lanús que hace Rodrigo Díaz. Y por muy poco no alcanza a conectar óvulo. Peñalba estaba por ingresar sobre el final del partido. Aquí Bombín la abre para Bastianini. Remate derecha que se va a hacer que al travesaño. Fue final. En el final empataron 0 a 0 en un pobre partido. Peñalba no ingresó. Y parece decir menos mal que Andrés. Fue malísimo el partido. No, 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 no fue. No, hubo un par de llegadas. No, 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 no fue tan malo mejor. Fue malo. Fue un 0 a 0 sin emoción. Salvo la del segundo tiempo de Claudio. Que fue la más clara de todo el partido. Pero después no se generó casi nada de fútbol. Sí, fue muy malo. Creo que coincido con vos. Pero bueno, creo que era importante no perder.